Internacional, Vietnam. Excarcelan sacerdote preso durante nueve años por exigir libertad religiosa. Después de nueve años de prisión, el régimen comunista de Vietnam liberó al padre Guyen Ban Li, sacerdote de 70 años que fue encarcelado por promover la libertad religiosa y los derechos humanos en el país asiático. La archidiócesis de Hue, a la que pertenece el sacerdote, publicó en el sitio web fotos que muestran a un frágil padre Li, siendo ayudado a descender de un minibus, después de lo cual se arrodilla para presentar sus respetos a sus superiores. El padre Li, quien ha sufrido varias crisis de salud mientras estuvo encarcelado, ha sido instalado en una habitación preparada para él por la archidiócesis. Constantemente hemos pedido la liberación del padre Li y todos los prisioneros de conciencia en Vietnam, expresó recientemente Gabriel Pris, vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, para las relaciones con el este asiático y el pacífico. El anciano sacerdote ha sido encarcelado varias veces, así como puesto bajo arresto domiciliario por promover las libertades religiosas y políticas en este país comunista. Fue encarcelado por última vez en marzo de 2007, después de ser condenado por difundir lo que el gobierno considera propaganda contra el Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!